Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu hogar. Mi nombre es Patti y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y visitando por primera vez mi canal, te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Además, si aún no estás suscrito a mi canal, te quiero invitar para que te suscribas, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo el segundo plan de ofertas para la tienda de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día domingo 31 de enero y van a terminar el día sábado 6 de febrero. Pero antes de comenzar, les quiero dejar saber que voy a estar realizando un sorteo. Si te quieres enterar de qué se trata, quédate a ver este video. La primera especial que les traigo es en las pastas de dientes Crest Goom. Van a estar a compra dos y nos regresan cuatro extra bags, límite de dos veces por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos Crest Goom pastas de dientes. Estas van a estar en especial a 6 dólares con 99 centavos. Y por los dos productos, me da un total de 13 dólares con 98 centavos. Para este especial, vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de 3 dólares específicamente para esta pasta de dientes Crest Goom. Un cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos del P&G de febrero. En puros cupones, vamos a rebajar 6 dólares. Nos va a dar a pagar 7 dólares con 98 centavos. Pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 4 dólares. Al final, estos dos productos nos van a quedar por 3 dólares con 98 centavos. O a 1 dólar con 99 centavos cada una de ellas. Ahora bien, en el dado caso de que usted tenga o la máquina roja le llegue a dar ese cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 14 para productos Crest. Cuponcito de CVS lo puede aplicar muy bien para este especial. En puros cupones, vamos a rebajar 10 dólares. Nos va a dar a pagar 3 dólares con 98 centavos. Pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 4 dólares. Al final, estos dos productos nos van a quedar completamente gratis, gratis, gratis. Siguiente especial que les traigo es en los productos Shure o Brut desodorantes. Van a estar a compra uno y nos regresan dos extra bags. Límite de dos veces por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo ya sea un desodorante Shure, el desodorante de mujer o un Brut, que es el desodorante de hombre. Estos van a estar en especial a 2 dólares. Para este especial no necesita cupón. Así que nos va a tocar pagar 2 dólares. Pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 2 dólares. Al final, este producto nos va a quedar completamente gratis. Siguiente especial que les traigo es en los Sally Hansen Nile. Excluden los Extreme Wards. Estos productos van a estar a compra dos y nos regresan 4 extra bags. Límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos de estos Sally Hansen Hard As Niles. Estos productos tienen como precio regular de 3 dólares con 99 centavos. Por los dos productos me da un total de 7 dólares con 98 centavos. Para este especial no necesita cupón. Así que nos va a tocar pagar 7 dólares con 98 centavos. Pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 4 dólares. Al final, estos dos productos nos van a quedar por 3 dólares con 98 centavos. O tan solo 1 dólar con 99 centavos cada uno de ellos. En el dado caso de que usted llegue a recibir cuponcito para este especial. Lo puede aplicar muy bien. Yo en este caso no les puse cupón porque no cuento con cupones para este producto. Pero si usted los llega a recibir, lo puede utilizar. Además que les quiero dejar saber que estos productos cuentan para el Club de Belleza. Siguiente especial que les traigo es en los productos Garnier High Color. Van a estar a comprar dos y nos regresan 4 extra bags. Límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar comprando dos Garnier Nutris High Color. Estos productos tienen como precio regular de 7 dólares con 99 centavos. Por los dos productos me da un total de 15 dólares con 98 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de dos cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos de Retourmino 131. En puros cupones vamos a rebajar 4 dólares. Nos va a dar a pagar 11 dólares con 98 centavos. Pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 4 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 7 dólares con 98 centavos o a 3 dólares con 99 centavos cada uno de ellos. Y estos productos también califican para el Club de Belleza. Siguiente especial que les traigo es los Huggie Diaper Jumbo Pack. Y los Pull Up van a estar a gastas 20 y nos regresan 5 extra bags. Límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos Huggies Pull Up. Estos productos van a estar en especial a 9 dólares con 99 centavos. Y por los dos productos me da un total de 19 dólares con 98 centavos. Si su tienda cuenta con la regla del 98 por ciento usted no va a tener ningún problema que se le imprima su extra bags con valor de 5 dólares. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de 2 dólares en la compra de uno. Cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos de SmartSource 1.31. En puros cupones vamos a rebajar 4 dólares. Nos va a dar a pagar 15 dólares con 98 centavos. Pero vamos a estar recibiendo 5 extra bags. Al final estos dos productos nos van a quedar por 10 dólares con 98 centavos o a 5 dólares con 49 centavos cada uno. Ahora bien, si usted tiene o la máquina roja le llega a dar estos cuponcitos con valor de 3 dólares específicamente para diaper o para los entrenadores vamos a estar utilizando dos de estos cupones. En puros cupones vamos a rebajar 10 dólares. Nos va a dar a pagar 9 dólares con 98 centavos. Nos van a regresar 5 extra bags. Al final estos dos productos nos van a quedar por 4 dólares con 98 centavos o tan solo 2 dólares con 49 centavos cada uno. Siguiente especial que les traigo es en Selectos Aqua Form o Eucerin. Van a estar acá hasta 20 y nos regresan 10 extra bags. Límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos Eucerin Skin Calming Daily. Estos productos tienen como precio regular en mi tienda de 9 dólares con 99 centavos. Recuerden que este precio puede variar por tienda, puede variar por estado. Por los dos productos me da un total de 19 dólares con 98 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de 2 dólares en la compra de uno. Cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos de Smart Stores 1.31. En puros cupones vamos a rebajar 4 dólares. Nos va a dar a pagar 15 dólares con 98 centavos. Pero vamos a estar recibiendo un extra bag con valor de 10 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 5 dólares con 98 centavos o a 2 dólares con 99 centavos cada uno de ellos. Ahora bien, en el dado caso de que usted tenga o la máquina roja le llegue a dar este cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 20 para Lotion. Lo puede aplicar para este especial. En puros cupones vamos a rebajar 8 dólares. Nos va a dar a pagar 11 dólares con 98 centavos. Nos van a regresar 10 extra bags. Al final estos dos productos nos van a quedar por 1 dólar con 98 centavos o tan solo 99 centavos cada uno de ellos. Y recuerde que aquí estamos acumulando 19 dólares con 98 centavos para el Club de Belleza. Siguiente especial que les traigo es en selectos productos. La oferta dice gastas 30 y nos regresan 10 extra bags. Límite de una vez por tarjeta. Como pueden ver aquí van a haber varios productos que van a estar calificando para este especial. En esta ocasión yo les traigo dos escenarios para que ustedes puedan realizar esta oferta. El primer escenario que les traigo es adquiriendo 6 shampoos o acondicionador o Styled Pantene. Estos productos van a estar en especial a 3 por 15 dólares y por los 6 productos me da un total de 30 dólares. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de 5 dólares en la compra de 3 cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos del P&G de febrero. En puros cupones vamos a rebajar 10 dólares, nos va a dar a pagar 20 dólares, pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 10 dólares. Además de que aquí como estamos completando una compra de 30 dólares dentro de las 48 horas vamos a estar recibiendo nuestra recompensa de Club de Belleza con valor de 3 dólares. Esto quiere decir por esta compra vamos a estar recibiendo 13 dólares en extra bags. Al final estos 6 productos nos van a quedar por 7 dólares o a 1 dólar con 19 centavos cada uno de ellos. Ahora bien este especial se las traigo aplicando cuponcito de la máquina roja como es este cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 18 para shampoo. En puros cupones vamos a estar rebajando 14 dólares, nos va a dar a pagar 16 dólares, pero vamos a estar recibiendo 10 extra bags por la especial más los 3 extra bags de recompensa del Club de Belleza. Al final estos 6 productos nos van a quedar por 3 dólares o tan solo 50 centavos cada uno de ellos. Segundo escenario que les traigo es adquiriendo 2 herbal essence, estos productos van a estar a 2 por 12 dólares. También vamos a estar agregando 3 panten a 3 por 15 dólares y también aquí vamos a estar agregando una pasta de dientes Crest 2 pack que van a estar en especial a 4 dólares con 99 centavos. Y por los 7 productos me da un total de 31 dólares con 99 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 2 para el herbal essence, cuponcito que estaremos recibiendo en los libritos del P&G 131. Para los productos Pantene vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 5 dólares en la compra de 3 que estaremos recibiendo en el mismo libro. Y para la pasta de dientes Crest estaremos utilizando un cuponcito con valor de 2 dólares en la compra de 1 que también estaremos recibiendo en los libritos del P&G. En puros cupones vamos a rebajar 11 dólares, nos va a dar a pagar 20 dólares con 99 centavos, pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 10 dólares. Al final estos 7 productos nos van a quedar por 10 dólares con 99 centavos o a 1 dólar con 57 centavos cada uno. Ahora bien, si usted tiene o la máquina roja le llega a dar cuponcito para estos productos como es por ejemplo el cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 18 para shampoo. Y un cuponcito que dice 1 dólar de descuento para pastas de dientes cuponcito de CVS lo puede aplicar para este especial. En puros cupones vamos a rebajar 16 dólares, nos va a dar a pagar 15 dólares con 99 centavos, nos van a regresar 10 extra bags. Al final estos 7 productos nos van a quedar por 5 dólares con 99 centavos o tan solo 85 centavos cada uno de ellos. Y recuerde que aquí estamos acumulando 27 dólares por los productos Herbal Essence y los productos Pantene para el Club de Belleza. Y bueno mis príncipes y mis princesas, estas son todas las ofertas y especiales que les traigo para la siguiente semana para la tienda de CVS. Y como les dejé saber al principio del video voy a estar realizando un sorteo, voy a regalar una tarjetita, una gift card para la tienda de CVS con valor de 10 dólares. Si quieres participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dale like a este video, dejarme un comentario cuál es la oferta y la especial que más te ha gustado y que quieres participar. Y bueno mis amores espero que compren mucho y gasten poquito, no olviden suscribirse a mi canal, denle like a este video si les ha gustado, compartan mi canal, compartan mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno mis amores los espero en un próximo video, participen, Dios me los bendiga, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!